Anaya, víctima, acusándome a mí, tal como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas, no te diste cuenta, pensabas de que no iba a suceder nada, que les hace muy fácil. Hacer supuestos negocios, business, agarrar dinero para ir escalando, para hacerse famosos. Y luego se descubren y se sienten muy mal.